Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado que son similares sobre cómo debe estar el Wastgate o válvula de descarga, esta válvula que se abre y se cierra del turbo, en un motor estando el motor parado y estando el motor arrancado. Vamos a ver, depende de si este turbo lleva electroválvula o no lleva electroválvula. Si lleva electroválvula de control del turbo os vais a encontrar con el motor parado que la válvula está abierta. Va a estar abierta en cuanto encendáis el motor actúa el vacío normalmente a través de la bomba de vacío y se cierra. Luego cuando volváis a parar el motor otra vez se vuelve a abrir. Esto irá abriendo y cerrando también dependiendo de la presión de los gases de escape. Así los controla la EQ a través de la electroválvula pero hay turbos de geometría fija que no llevan electroválvula. Entonces si no llevan electroválvula, como este es el caso por ejemplo, este turbo no lleva como digo electroválvula pero lleva un pitorrito y bueno por aquí sale la presión de los de la presión del aire en la carácula de admisión. Cuando hay un exceso de presión pues lo que hace el aire es abrir el WASGATE. Se abriría el WASGATE como digo. A ver, ahí se ve así cuando hay un exceso de presión. A ver, no abre tanto. Va abriendo poco a poco para controlarlo dependiendo de la presión como digo del aire en el WASGATE controla la salida de los gases de escape. Si el turbo, por ejemplo, si el motor está apagado vale pues esto va a estar siempre cerrado en un turbo que no lleve electroválvula. Como digo es al contrario de los que van electroválvula. En cuanto arrancáis el motor pues seguirá cerrado pero en cuanto vayáis acelerando para evitar un posible problema de sobrepresión en el motor pues irá abriéndolo. Ya veis que esto funciona al contrario. En los turbos como digo con electroválvula esto la varilla va hacia adentro y en los turbos que no llevan electroválvula va hacia afuera empuja vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal.